Intercambios de información, de procedimientos legislativos, consultas internacionales, son algunos aspectos que recoge el convenio interparlamentario que firmó la presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, con su par de los Emiratos Árabes Unidos, en el marco de la Cumbre de Mujeres Presidentas de Parlamentos que se realizó en Abu Dhabi. Legislamos para proteger el interés superior de niños y niñas como apuesta a mejores sociedades. Legislamos para que las mujeres campesinas tengan agua, tierra y semilla para garantizar soberanía alimentaria. Legislamos para cambiar del discurso político de la violencia sexista, machista, xenófoba, al mensaje de construcción de sociedades de paz. Entonces ya sabemos por qué tenemos las mujeres que seguir participando en la política y por qué bajo nuestra dirección está la incorporación no sólo de más mujeres, sino de más jóvenes que trabajen por la apuesta de las transformaciones de sociedades. Si somos el 50% de la población en el mundo, entonces tenemos que conseguir que ese 50% sea el espacio de la representación de las mujeres, porque además somos madres del 50% restante de esa población. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!